Estas son las losers finals, ¿verdad? ¿Por qué te vas a ir? ¿Qué poco eres? Bueno, tenemos a JM contra Terro, podemos ver que JM, a ver, yo tengo sueño, wey, ¿comenta tú? Uy, si ese dolphin, ¿cómo se llama, wey? Bouncing fish hubiera, wey, ¿sabes? Tengo la mala costumbre de hacer el bouncing fish dolphin dive, no sé por qué Bouncing fish, nada Este matchup está muy interesante porque Ok, ok Estilos, ¿qué acaba de pasar? Bueno, después de esa interrupción volvemos al juego ¿Qué, valió, verga? Oye, Estilos, ¿cuánto vas a pagar, wey? Oye, ya tenia sed, wey Uy, ya tenia sed, wey Es que estiver tiene sed de la mala, wey Es todo su pedo, a ver, tiene sed de la mala Eh, wey, ¿comenta tú, wey? Ya, me sentiste un surrender Perdí mi mollo ¿Cuántas cervezas se perdieron, Rene? Es que hay mucho ruido, güey. Es que se cayó un chico de pasos. Bueno, es una cerveza. Es que se cayó la botellita de agua y viene todo debajo del hueco y viene todo lo que pude, güey. Ya tenía sed de la mala, ¿verdad? Sí, güey. ¿Qué hiciste, aterro? ¿Por qué? ¡Eeeeh! ¡Uno, a cero! ¿Hueles eso? Huele a chela, huele a peligro. ¿Cuánto? No se nena, huele a la boca. ¡Sú! ¡Sú! Güey, se saque, 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 huele a dos de agua. No, se nena, huele a dos de agua. No, se nena, huele a dos de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 JTM campeando ahí esperando ahí a que el pelotero igual, paciente, aguantando, no se desespera. Miren ahí haciendo daño poquito a poco, poco a poco, está muy cerrado wey, ¿cómo lo ves wey? Muy jodido, ¿quién va ganando? ¿2 de 3? No. Sí, 2 de 3, ya está, o sea, aunque JTM va perdiendo ahorita, pero... Voy a darle la vuelta. Voy a darle la vuelta. Y así como, así exactamente como ahorita sí. Pero entonces, este, Terray tiene que seguir soñando a Mario, aguantando. No, no puede hacer eso, no puede hacer un forward tan pronto, tiene que tirarlo hacia arriba. Peligro, 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 peligro. Uh, va a esquivar, va a esquivar, sí. No, es que estos teals no van a funcionar, tiene que tirarlo hacia arriba y tratar, o sea, hacer otra cosa. Uh, error de los dos, los dos equivocan muy feo. Sí, ya estoy viendo que está cazando mucho él. Uy, aquí error gravísimo de Terray, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Uh, esquivó, bueno. Bueno, se alcanza a zafar. Tenemos en la hecha JTM en peligro. ¡Sale JTM! ¡Uh, bueno! ¡No salaste! Salado por David. ¿2 de 3? Sí, 2 de 3, no, 2 de 3, ya vas tú con 3. ¿2 de 3? Sí. Buenas.